Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Miren, yo hace 10, 12 años, 13, Dice, dije algo que causó mucho revuelo, algunos criticaron las formas, el enojo, pero vean y escuchen el fondo de la cuestión. Esto hasta hoy se pasa, antes de ayer lo pasó en la Nación Más, ¿no? ¿Qué quiero hacer con esto? Quiero mostrar la coherencia de un dirigente político, de un comunicador popular, que pasan los años, los personajes, y seguimos diciendo con la misma fuerza las mismas cosas. Le voy a pedir a Carlos Dimar, nuestro operador, que, que por favor, ponga este audio al aire. Dale. ¿Quién trajo la droga a la Argentina? Cuéntenos. ¿Quién trajo la droga a la Argentina? ¿Quién la trajo? ¿Quién la trajo? El Zabeca de Banfield la trajo. ¿Quién? El Zabeca de Banfield la trajo. Del nombre, ya sabemos quién es, del nombre. ¡Eh! No, del nombre. Ese que está tapado, atrás de masa, que hace campaña para masa. Del nombre. Él se trajo la basura de la droga y el narcotráfico a la Argentina. El Zabeca de Banfield. Diga. Todos lo sabemos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es maneja en la mafia en el conurbano? ¿La policía mafiosa y corrupta? Ciertos políticos que están entongados de hace 30 años haciendo lo mismo. ¿Por qué no? ¿Quién mierda trajo? ¿Quién mierda trajo el narcotráfico a la Argentina? El Zabeca de Banfield, que hoy labura para masa. ¿Por qué tenemos en Tigre, en Narcodelta, mil, mil sicarios colombianos viviendo ahí y las camaritas de masa no lo toman? ¿Qué pasa? ¿Pagan peaje? Los narcotráficos así se manejan. Córdoba, Rosario y Tigre. ¿Qué prueba? Los tres bastiones del narcotráfico. ¿Eh? ¿Quién trajo la droga? ¿Ustedes se creen? Por favor. ¿Ustedes se creen? ¡Qué nombre! ¿Ustedes se creen que hay pibes chorros que nacieron de un repollo, los pibes chorros? ¿Ustedes creen que nacieron de un repollo? Nacieron de los noventa. Nacieron de los noventa. Les sacamos la escuela, el trabajo, la familia, el amor. Y hoy vienen por todos nosotros. Y acá están discutiendo la coyuntura. ¿Qué creen? Vivo en las Faduere. En el asentamiento al Tambo. En un lugar terrible, señores, terrible. Ahí pasó mis días. Desde hace 30 años. Y no soporto más tantas mentiras. Tantas mentiras. Hagamos un diagnóstico serio. Terminemos con el narcotráfico. Pero atrás del narcotráfico. Pero atrás del narcotráfico están las mafias políticas de hace 30 años. Son siempre los mismos. Y siempre están volviendo. Basta de tanta hipocresía, de tanta mentira. Estoy moventado de bronca. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Quieren linchamiento? ¿Quieren linchamiento? Menos mal que tuvimos un tipo como el Papa. Que salió a parar esa locura. Necesitamos escuela, educación, presupuesto, amor, amor, amor. Mucho amor. Si no saben que vamos a tener salvajismo. Ninguno de ustedes, ni yo, vamos a poder vivir en paz. Ninguno va a poder vivir en paz. ¿Cuánto hace, dije esto, 10, 12, 15 años? ¿Cuánto? Odio tener razón, eh. Miren, el profeta del suburbio lo que decía, eh. ¿Y en qué terminamos? Terminamos en esto. 250 muertos en Rosario. El conurbano a 5 minutos de ser Rosario. ¿En qué terminamos? En esto. Con mucha angustia lo digo. Con un pibe como Kicillof, que no entiende, no sabe, no quiere, no sé. Pero que no ha resuelto nada de estos problemas. las mafias de la política, el narcotráfico, la bonaerense, azotan el país, nos llenan de miedo y de inseguridad. necesitamos una reforma. Necesitamos una reforma que vuelva a poner en caja a la bonaerense y le devuelva la paz a vastos sectores de la República Argentina. necesitamos ya inmediatamente hacerlo. El otro día les dije qué íbamos a hacer con el dólar a 600 mangos. Bueno, el dólar está a 600 mangos. Me equivoqué en una cosa. Dije que iba a estar el viernes y estuvo el lunes. Me equivoqué por una semana, por cinco días. No me importa un carajo lo que digan la RETA, Burry, Milley, ¡MASA! ¡MASA! Tan neoliberal, conservador como cualquiera de ellos. Me importa un carajo lo que digan. Eso es ajuste, devaluación, sumisión a la lectura del fondo. Venenos que ya tomamos en otras oportunidades y nos hicieron estallar por los aires. O hay alguien que se puede olvidar del 19 y 20 de diciembre del 2001. ¿Dónde estaban la RETA, Burry? ¿Dónde estaban? ¿En qué venena estaban? Hoy se quieren presentar como el país triunfante, pobre de nosotros. Ahora, ¡MASA! es de esa caterva, ¿eh? No tiene un carajo que ver con nosotros. El domingo me tocó vivir un hecho maravilloso. El peronismo silenciosamente sublevado juntó más de cien mil personas en Florencio Varela. Habló Guilhermo, lo proclamamos nuestro candidato a presidente. La Cámpora cierra mañana con masa en un teatro de las élites dominantes en La Plata. Tienen vergüenza hasta de pisar la vereda. Hay que terminar con este estado de cosas. El domingo debe ganar las PASO el peronismo. La única sorpresa que va a haber el domingo es Guillermo Moreno que va a ser proclamado candidato a presidente por el peronismo. Lo demás no sé qué es. Lo que sí sé es que rematar el Estado eliminar los derechos laborales liquidar los planes sociales congelar y privatizar jubilaciones ya lo hicieron y nos fue como el culo casi terminamos en una guerra civil. Paremos a la derecha votando al único peronista que nos queda junto con Néstor Kirchner con Néstor Kirchner autores intelectuales y operativos de la década ganada. lo demás es cuento que tengan buen día hasta el lunes que sean muy felices voten bien néstor no no lo demás no 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 barato no no